Hola muy buenas, aquí comienza Sobre Ruedas en Canal 10 Televisión. Este es el sumario del día de hoy. Esta semana iniciamos el programa con el slalom de Gijón. Hablamos con Francisco Gil de fotomotor.es. Avanzamos la temporada de carrilanas. Seguiremos con la información del Rally Islas Canarias. Y en la sección de Historia, una mujer adelantada a su época, Janet Gatry. Estamos viendo Sobre Ruedas. Comenzó en Gijón el Campeonato de Asturias de Slalom. Estamos viendo esto, Estrella Galicia. Es que aquí hay muchas estrellas de Galicia. Tenemos unos cuantos pilotos de Ferrol, ¿no? ¿Cuántos corréis aquí? Los cuatro. Los cuatro. A ver, ¿tú cómo te llamas? Óscar. ¿Qué corres? Con el Forgeasta XR2. ¿Y tú? Yo con un 106. ¿Cómo te llamas? Rubén. ¿Y tú? Yo Daniel y corro con un X. ¿Y tú? Yo Alejandro y corro con un X. ¿Es la primera vez que venís aquí a correr a Gijón? Sí, es la primera vez. ¿Sois habituales del Slalom en Galicia? En Galicia ahora mismo es prohibitivo correr el Slalom, entonces es más asequible en Asturias y donde más agradecen la participación. Y bueno, nos cuadra algo lejos, pero se pasan muy bien. ¿Y al final entonces qué vais a hacer? ¿Vais a participar en todas las pruebas de Asturias o cómo? Si se puede y la economía nos deja, sobra que correr. ¿En Galicia nada entonces, no? No, no. Iremos dormir allá, nada más. Más económico aquí. Más económico. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo veis este Slalom? El poco que habéis participado aquí, ¿cómo lo veis? Bien, al principio con algún fallo, pero bueno. ¿Pero bien organizado de momento o cómo? Sí, sí. Está bien organizado, sí. Bueno, vosotros estáis muy bien organizados porque veo que aquí tenemos de todo, ¿no? A ver, ¿estos qué son? ¿Los mecánicos, los ayudantes? A ver, aquí tenemos de todo, ¿no? ¿Aquí qué tenemos? Asistencia mecánica y asistencia psicológica. Bueno, asistencia psicológica. O sea, tú eres el de las cervezas. Vale. Bueno, y aquí a quien tenemos, y aquí a quien tenemos es a Pablo Castro. A ver, Pablo, que Pablo es el team manager. Pablo, ¿tú ahora ya no corres o qué? No, vale. Voy a ir a la siguiente carrera de Navia y hoy decidí no venir. Para que pudieran ganar otros, ¿no? Bueno, por ejemplo. No será buzón, vamos. No, no es eso. Entonces, toda esta gente que viene aquí, que has sido tú un poco el impulsor, tú que ya habías participado aquí en Asturias. No, estos son amigos míos. No fui yo quien les metí la idea. A mí me llamaron por si quería venir con ellos, ayudarles, por si hay que arreglar el coche y esas cosas. Y bueno, yo encantado. Pero fuiste un poco también, oye, tú ya habías estado por Asturias. Ya me comentabas a mí el año pasado, si no me equivoco, en un slalom, creo que en Megadeo, que la cosa estaba muy complicada allí, muy caros los slalom. Bueno, una buena oportunidad para hacer por aquí. Sí, no, está claro que esta gente me conoce y sabe que yo informo a esa gente y aquí se corre económicamente barato y se anima la gente a venir aquí. Y ahora las carreteras están mucho mejor, han inaugurado otro tramo nuevo, llegáis primero. Sí, cada vez se llega más rápido y eso es un alivio grande. Bueno, a ver, ¿y aquí quién se encarga del tema de la comida? A ver, las chicas, venid para acá, las chicas. A ver, aquí. Vosotras, a ver, vosotros venís de acompañantes, venís aquí con la comida, ¿cómo venís? A ver, cuéntame. De acompañantes. De acompañantes, ¿quién se carga? ¿Qué menú tenemos para hoy? A ver, a ver, ven acá, a ver, la hizo mamá, a ver, ¿qué menú? ¿Qué menú tenemos? Tortillas, pasta, chocolate. ¿Y algo gallego tenemos o qué? Aparte de estrella. Cerveza, cerveza estrella. Cerveza y nada más, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué tenemos? ¿Algo más? Anda, mira. Móvil, móvil y cámaras. Estamos haciéndonos aquí fotos. Bueno, pues oye, muchas gracias aquí, oye, que vaya todo muy bien, ¿eh? Por aquí. Y esto es un poco el ambiente que reina aquí en... Bueno, pues aquí estamos parados ahora, ha pasado la primera manga, la de entrenos. Mientras esperamos la primera oficial. ¡Que vaya bien! Gracias. Me llamo Hugo González y corro la Copa Propulsión con un BMW 316 Compact. Me llamo David, corro con un Polo GT, la clase 2. Me llamo David Sánchez y corro con un Ford Fiesta 1800 Gasolina en la clase AS3. Yo me llamo Diego García Alonso y corro con un Ford Fiesta 1004. Yo me llamo Jairo Fernández Freige y corro con un Ford Fiesta. Yo soy Ozaio Martín y corro con un AS3 1400 de clase 2. Del Valle Naviego Competición, una escudería que tiene un presidente, que se llama Hugo, ¿qué? González. Hugo González y que participa aquí en este salón de Gijón, séptimo salón Futuber Villa de Gijón. ¿Qué tal de momento, Hugo? Bueno, de momento bien. Solo viendo que no llueve ya parece que nos vale. Y aparte, pues bueno, el circuito genial, la organización muy bien, la gente con la que te encuentras, que participa, pues también un ambiente maravilloso, o sea que bien, todo bien. Y con ganas ya de participar ya en los aslados, ¿no? Después del parón. Sí, la verdad que desde Vegadeo el año pasado ya parecía que había muchas ganas. Y bueno, la pena de todo esto es que ahí no tenemos un poco donde rodar. Entonces, una vez que acaba la temporada, pues está el coche parado y el paisano también está parado hasta que vuelva a tocar. Entonces, bueno. Bueno, los que organizáis, porque tú organizas ese salón de Navia, que ¿cuándo es? Vamos a recordarlo. El 27 de abril será la sexta edición del salón Villa de Navia. Y bueno, sí que podemos adelantar que no habrá tierra. Después del fiasco del año pasado, pues el resto está todavía un poco en el aire, intentando conseguir presupuesto y demás, o sea que el momento bien. La novedad es que no va a haber tierra, por lo demás más o menos igual, ¿no? Eso seguro, sí. La medida será parecida y bueno, el resto de todas las instalaciones que se utilizan serán las mismas. Y bueno, esperamos que no llueva, que también nos toca. Aquí no sé yo, está así así la cosa, a ver la segunda manga, que acaba de celebrarse la de entrenos y la primera oficial falta la segunda. Y vosotros haciendo un poquito de manos también, ¿no? Los organizadores. Sí, porque la verdad que estar alrededor de coches y de gente pilotando y demás, pues parece que entra un poco, pica un poco el gusanillo de probar. Y la verdad, probamos hace cuatro años, creo recordar. Y nos gustó tanto que en cuanto reunimos un poco de presupuesto y un coche un poco competente, pues nos metimos otra vez. Seis un montón aquí, ¿no? Porque aparte que hay muchos de GeoMotor Club, lógicamente, son los que organizan, pero vosotros también debéis ser los segundos más numerosos, ¿no? Sí, no sé, nosotros hoy aquí estamos siete. Lo normal o lo que tenemos calculado que sea para esta temporada, andaremos entre nueve y diez por slalom, me imagino. Así que seguro que en Navia seremos, o sea, la carrera que más representantes nuestros haya, pero bueno, por lo general seremos, yo cuento con nueve más o menos. Oye, y tenemos aquí unos cuantos pilotos de ese objetivo de slalom, ¿no? Que habéis organizado, cuéntame. Bueno, el objetivo de slalom este año, pues después del año pasado, pues las expectativas eran buenas. La gente parece que aceptó bien la idea de, bueno, de hacer una selección para que la gente corriese, pero nos vimos que a la hora de la verdad, pues de toda la franja, de toda la zona occidental, por así decirlo, solo se nos apuntaron dos. Sí que con muchas ganas, porque se apuntaron el primer día y parecía que venían dispuestos a correr. Entonces, ahí pues como que nos dolía un poco que uno de los dos se quedase fuera, a lo mejor por una décima o por dos, respecto al otro, cuando además es totalmente injusto, porque lo poco que te cueles, pues puedes perder una décima o dos. Entonces decidimos, pues estirarnos un poco más, y ya que ellos accedieron a compartir coche, pues ponerlos a los dos a correr, que nadie se quedase en casa. Además son dos chavales de 16 años, que están en la edad perfecta para iniciarse en esto de las carreras. Entonces, bueno, a ver cómo les va. ¿Y le ponéis todo, no? Sí, les pagamos la inscripción en tres carreras, les pagamos las licencias, les pagamos licencia de piloto, licencia de escudería, les ponemos el coche, los traslados, y no sé si me queda algo más, pero bueno. Son tres pruebas, ¿no? Tres pruebas, tres pruebas. Si nosotros viésemos que uno de los dos, o los dos se meten arriba, y oye, tenemos opciones de ganar un campeonato, o por lo menos dar un poco de lata, pues todo sería hablarlo y pensar a ver qué podíamos hacer, y sobre todo, prorrogar un poco más la temporada. ¿Tenéis intención de volver a hacer esto? En principio sí, sí que este año nos desmoralizamos un poquitín porque, bueno, cuentas que se inscriba bastante gente, que la prueba de selección sea vistosa y que ellos se tengan que pelear un poco, bueno, aunque no sea un slalom oficial, por lo menos que sepan lo que es un slalom, cómo conducirlo y demás, pero la realidad es que inscribiéndose dos, pues ya les dijimos, mira, os metemos a los dos y probáis ya el coche en carrera, y lo que nos ahorramos por un lado de seguros y demás, pues lo gastamos por el otro en hacerlo todo doble. ¿Por qué crees que se apuntó tan poco a ti? No lo sé, porque claro, si me pongo a contar igual soy un poco polémico, pero no, la realidad es que, no sé, mi impresión es que a la gente le gusta más tener un coche bonito con llanta Racing y amortiguación y tal, y pasar un poco haciendo ruido a lo mejor, que ponerse delante de los colegas a hacer manos o a lo mejor hacer el ridículo. Entonces, mi impresión es esa, aunque puedo estar equivocado y ya te digo, puede ser polémica porque a lo mejor me están viendo algunos y podrían entrar. A ver, si es una buena oportunidad para hacer manos, ¿no? Al final, más te da un coche que otros y puedes hacer manos con cualquiera. Sí, pero bueno, yo por la experiencia que tengo, cuando estás dentro y está todo el mundo, bueno, todo el mundo, cuando está la gente mirándote, pues te genera una especie de presión que, bueno, yo tengo 34 años, y creo que la soporto, pero a lo mejor con 16 dices tú... Que nos gusta a todos vacilar un poquito, ¿no? Claro, dices tú, va, paso de que me vean los amigos ahí a lo mejor a hacer el ridículo porque después van a reírse en mí o van a meterse conmigo o lo que sea. Yo imagino que irán por ahí los tiros, desde luego. Un día estuvimos haciendo un cálculo así por encima y los habitantes que nos salen en la región son 50.000. Quitaremos personas que no estén en franja de edad y quitaremos a los que no son aseccionados, pero yo creo que 50.000, 50, 100 críos, yo creo que tiene que haber. Porque esto era de donde quisieras, de toda Asturias. No, no era de toda Asturias, es del occidente. Nosotros entendemos que en la zona centro salen pilotos más fácil, hay más circuitos, hay más medios, ya solo los traslados se hacen más fácil, entonces nuestra impresión es esa, que lo más difícil es sacar gente de las zonas tanto del oriente como del occidente. Por eso va encaminado el objetivo Slalom a que la gente de aquella zona se anime. Pero ya te digo, al final fueron dos, que nosotros encantados con ellos, oye, que si ellos tienen ganas, nosotros más. Bueno, pues a ver este año si volvéis con el tema y hay más suerte, lo movemos un poco ya para que la gente se anime. Bueno, Hugo, gracias y que se ha tomado un éxito y les ha dado vuestro. Muy bien, muchas gracias a vosotros. La única chica participante en Slalons, en este Slalom, séptimo Slalom Futuber Villa de Gijón, es la incombustible Elena García. ¿Te has quedado sola? Ya, es que, vamos a ver, están poniéndose como madres de familia y yo como no... Marta está esperando. Claro, y Carla está... De Viaje Estudios. De Viaje Estudios. Y Yigma de alguna cosa tendría que hacer, entonces no sé, no hay más. Ya, y no vino Yigma del Ferrolo, y que vinieron unos cuantos de ahí del Ferrolo. No, Yigma me parece que hasta no había nada. ¿Vas del Ferrolo o de Rivadeo? No, Rivadeo. Ah, de Rivadeo, estábamos mandando la llupa al Ferrolo. Por ella con la escudería del Ferrolo, pero hoy es de Rivadeo. Bueno, y entonces al final sí va a haber chicas, entonces, no es que seas tú la única. Hombre, no, yo calculo que Yigma sí y Carla también, por lo menos somos tres. Pero no conseguimos que se meta ninguna más, ¿alimamos alguna? Aprovecha la cámara. No sé, mira, a ver, no lo sé. Yo, con pilotas en Asturias que tengan licencia estatal restringida, hay unas cuantas, ¿eh? Claro. Y vale el coche de calle, o sea que a ver. Porque para correr Slalom vale con esa licencia. Sí, sí, la estatal restringida. Pues a mí me lanzo. Pues no lo sé, es que ya no sé el qué decirles. Es que no quiere estar sola, Elena, a ver. No, además ya me está entrando la vejez y ya me voy a retirar, entonces... ¿Por qué, que soy blanco por arriba? Yo no, porque no se me nota. No se nota, mira, va. Bueno, oye, le salen bien, ¿no? Sí, sí. Contenta. ¿Tú este es el coche del ganador? Sí. ¿Eh? Sí, yo no lo hago tan bien como él, pero bueno, no, no llego, no, pero sí, sí. Estoy aprendiendo a tirar de freno mano, muy importante para estas cosas, pero bueno. Pero bueno, toca poco, ¿no? Claro, tengo que aprender, después de mayor ya... Elena, ¿la temporada cómo la ves? Muy bien, si se hace en todo lo que hay, pues tenemos mucho, mucho, mucho. ¿Mucho, mucho? Mucho, mucho, de verdad, además sí, pero bueno, bien, bien. ¿Tenemos más licencias? Sí, no, no, está la cosa como, más o menos como estaba. Bien. Y volvemos otra vez a ir al circuito de Regueiro, que a mí me gusta mucho. Que el año pasado no fuimos. Ahora ya es el circuito de Toño Fernández de Asil. Bueno, pues nada, Elena. Bueno, pues nada, hasta Navia. Venga, hasta luego. Hasta luego. ¡Venga, ya está. ¡Venga, ya está! ¡Venga, ya está! ¡Venga, ya está! Rubén Iglesias, ha sido el primer vencedor de esta temporada Los Slalons en Asturias, ganando aquí en Gijón Enhorabuena Rubén Muchas gracias Bueno, ¿cómo ha sido la cosa? Bien, marcaste un tiempazo en la primera manga Sí Y esa fue ya la que te dio la... Salimos un poquitín rápido, vamos a decirlo así, en la primera oficial Porque veíamos las nubes cerca Entonces bueno, salimos a no cometer así ningún fallo Y hacer la primera bastante bien Y bueno, salió bien La verdad es que sí, porque teníamos una competencia dura este año Sí, sí, tenemos a Sergio y bueno, están todos Está Alfonso, hay gente que vino de afuera y tal Y sí, sí, aquí 10, 15 de adelante siempre hay para meterse El planteamiento de este año es participar también fuera, como hiciste el año pasado El año pasado es una muy buena temporada, ¿no? Sí, el año pasado quedamos campeones también de Castilla y León de Slalom por tercera vez Y no, este año no tengo pensado ir La crisis no nos va a dejar ir Haremos algo de tierra, si podemos Que creo que sí, que iremos a Tineo Y bueno, todo lo que podamos de tierra y los Slalom de aquí No voy a hacer más ¿Y con qué vas a hacer la tierra? Bueno, pues me deja Elena la X de tierra que tiene Entonces bueno, para pasarlo bien es de sobra Bueno, pues nada Enhorabuena por aquí, por esta victoria Y que vaya todo muy bien la temporada Bueno, a ver si sale todo así, gracias ¡Estamos viendo Sobre Ruedas! Oscar Pico ha sido segundo en este séptimo Slalom Futuber Villa de Gijón Oscar viene del Ferrol, has venido del Ferrol, habéis venido unos cuantos del Ferrol Pues contábamos venir cuatro Y bueno, hubo ahí un cambio de planes Llegamos tres Pero bueno, sí, venimos tres para acá, sí Bueno, y la verdad es que muy bien, ¿no? Contento, oye, llegas aquí ¿Era la primera vez que corrías aquí en este? En este mismo Slalom, sí Es la primera vez Fue, bueno, hicimos ahí unas mejoras Me cogió un pelín de sorpresa, ¿no? Estar tan arriba, pero Al final hemos conseguido el segundo puesto El primero lo tenemos un pelín lejos Que bueno, hay un nivel arriba de todo muy bueno Y bueno, también hay que echar en falta a Pablo Castro Que bueno, también es uno de los que está ahí arriba Pero muy bien, muy contento y sorprendido A la misma vez también ¿Tú llevas mucho tiempo haciendo Slalom? Slalom, empecé en Galicia Bueno, en las típicas gincanas de las fiestas de los pueblos Y bueno, poquito a poco Hace cosa de cinco años empecé aquí en Asturias Y bueno, de momento estamos contentos Y corriendo aquí también Bueno, ¿y cómo ves aquí el tema de organizaciones y esto? ¿Comparado con Galicia, por ejemplo? Un diez No hay más palabras Yo para mí es una gente agradable, sorprendente Amistosa Cualquier problema que haya Cualquier cosa están ahí Al pie del cañón Y bueno, tanto Gijón como en los Candube Para mi organización es un diez Nunca tuve un problema con ellos Nunca vi problemas con ningún tipo de Quien la organice Es decir, que yo estoy muy contento aquí corriendo Además en Galicia es más caro, ¿no? Más caro y parece ser que si no tienes un Bisubis Y un Grupo A No te dejan correr Es decir, yo Mi sueldo no me permite tener un coche mejor Si me lo permitiera lo había de tener Pero en Galicia parece ser que bueno Los coches dados de baja Que no Que bueno No los quieren Y yo de momento Por mi Bisubis Y a mí no me llega De todas formas la filosofía del Slalom es Pues que te salga barato correr Barato y aparte de eso El Slalom yo lo que veo A mi forma de pensar Es muy divertido Sobre todo aquí en Asturias Que no se decide tanto la máquina Si no también es el propio coche Como la habilidad del piloto No estamos hablando de Por ejemplo en Galicia más bien Se compite por la máquina Hay un nivel muy alto Aquí no hay tanto nivel Pero bueno Poquito a poco Al nivel de Galicia no Pero andamos ahí Andamos ahí Bueno pues nada Enhorabuena por esa segunda posición Y a seguir pasándolo bien En los Slalos Asturias Gracias a vosotros ¡Estamos viendo sobre ruedas! Bien Contento Pues un buen resultado Es la primera vez que subo al podio En Slalom Había subido ya alguna vez En el campeonato social de Cibullo Pero en Slalom Nunca había subido al podio Y muy contento La verdad que muy contento Bueno al final Fui con la primera manga ¿no? En la segunda Tuviste una pequeña penalización Sí, tuve una penalización Bueno pues cambié de gomas ahí A ver si mejorábamos Y fue a peor la cosa En vez de a mejor Y bueno Cosas de las carreras Bueno y como has visto el Slalom En la línea de Geo Motor Club Organizados Sí, sí Muy bien organizado Porque bueno Soy amigo de Iván Y entonces Muy bien La verdad que se molesta mucho el hombre En organizarlo todo Y la verdad que bien Todo muy A mano Bien Estaba aguantando el agua hasta el final Sí, sí Por los pelos Pensé que iba a empezar a llover antes Pero bueno Contentos también Porque al final Si lo he pasado por agua No es tan divertido ¿Vas a hacer toda la temporada de Slalons? Sí, tengo pensado hacer toda la temporada A ver cómo se da Y a ver si para el año que viene Preparamos algo para tierra ¿Y algo más este año? Aparte de Slalom No, solo Slalom Ahora me he metido A abrir un taller de coches Y estoy metido De lleno con ello Aprovecha y haz publicidad Nada pues Nada Se llama PPS Motor Está en aquella río de oro Y nada Invito a todo el mundo a ir Que pasen a verlo Que precios Vamos, inigualables En Gijón, ¿no? En Gijón, sí Bueno, venga, no lo bueno Por esa tercera posición Muchas gracias Muchas gracias Luis Jesús Gonzalo Muy conocido En el mundo del motor En su vinculación Con la Andrea Motor Club Durante muchos años Fundador Y durante 15 años Organizador y director de la carrera De la mejor carrera organizada de España Ahora está pasando apuros ahí Pero esperemos que pueda solventarse Y salga adelante Sí, esperemos que sí Y ahora en otra faceta Que es, no sé Acompañando a tu hijo A Borja Gonzalo Que, hola Borja Hola, hola, buenas Que además has ganado En la clase 1 Aquí en este slalom De Gijón Este slalom Futuber vía de Gijón Sí, sí, así es Bueno, ¿cómo fue la carrera? Cuéntame Bien, bien Al principio Pues tenía ya casi claro El intentar ganar la clase 1 Y luego, bueno En la general Quedar lo más arriba posible Y fue bien ¿Cuánto tiempo llevas Participando en slalom? Pues empecé en el 2008 Que hice tres slalom En el 2009 hice dos Y luego estuve parado Hasta hoy Que volvió otra vez Es lo único que has hecho De motor, ¿no? Es slalom Sí, sí, nada más ¿Y tu padre qué? ¿Te da buenos consejos o qué dice? Sí, sí, me anima Me anima mucho A que siga y eso Y a ver A ver si se pueden hacer más slalom ¿Y la idea que tienes? ¿Avanzar después del slalom? ¿Pasar a otras categorías? ¿Meterte en montaña? ¿O meterte en rallies o qué? Si se puede, sí Me gusta también mucho la tierra Y entonces, bueno, a ver Depende también luego el presupuesto Y si sale algún patrocinador Y a ver A ver cómo Bueno, ¿y tú cómo lo ves? Como padre A ver, ¿qué le dices? Hombre, yo lo veo muy bien Es un chaval muy sensato Sabe lo que quiere Cuida mucho el coche Y después, pues bueno No es un chaval que está alocado Y sabe perfectamente Lo que son las carreras Porque, bueno En vano lo ha vivido Durante muchos años A mi lado Y, bueno Aquí está Y lo está demostrando Después de este paréntesis Apareció hoy aquí Y ya lo ves Ganando la clase 1 Y octavo de la general Con el plantel de coches Y pilotos que aquí había Había que ser muy fino Y muy hábil Para poder clasificarse Bueno, pues nada A seguir dándole buenos consejos Y tú, Borja A seguir haciéndolo así de bien Venga, gracias Muchas gracias Iván Solé fue el ganador De la clase 4 En este slalom de Gijón Enhorabuena, Iván Gracias Con un Ibiza Sí, un Ibiza Cupra Este año has cambiado Para el Ibiza Sí, vamos a probar con él A ver qué tal Bueno, mejor imposible, ¿no? Sí, sí La verdad que sí Estoy muy contento No he contado con ello Hay mucha diferencia Antes que ibas Con un BMW, ¿no? Un BMW, hombre Diferencia divertido Es mucho más divertido el BMW Pero para el tiempo Y para todo Mejor el Ibiza Claro, el otro va mucho de lado Sí, hombre Más divertido es, ¿eh? Sí, sí Bueno, la carrera En general, ¿qué fue? ¿Con la primera manga O con la segunda oficia? Con la primera Porque en la segunda Tuve una penalización Había bajado el tiempo Pero tuve una penalización Esto de slalom Hay que tener mucho cuidado Con los conos Con las ruedas Y todo esto, ¿no? Porque al final Aunque hagas muy buen tiempo El tiempo si tocas un cono No te vale para nada Al fin y al cabo Tú eres de Gijón Sí, de Gijón De la escudería de Gijomotor Club La escudería organizadora El planteamiento Que seguir también Toda la temporada de slalons Sí, vamos a intentarlo a ver ¿Qué tal? ¿Te llevas ya corriendo Unos cuantos años? Sí, o tres años Me parece que es con este Y divertiéndote Y pasándolo bien, ¿no? Bueno, lo importante Es pasar el día Por lo menos Bueno, pues enhorabuena, ¿eh? Venga, gracias Alberto Calisto Y David García De Blitransa Competición ¿Cómo fue la prueba? Pues bien, estuvo muy bien El tiempo acompañó Hasta la última hora Que cayeron las gotinas Pero bien La verdad que bien Acompañó Y bueno, pasamos un día Bastante bien Y nada, muy bien La verdad que estuvo muy guapo Todo el día de lado, ¿eh? Sí Lo que se puede Oye, Alfia ¿El equipo como siempre? ¿O tenéis alguno más En el equipo este año? Sí, había uno más, ¿no? Tenemos una persona nueva Que es Woodman Y corre con un BMW también Y nada Pues hay que ir sumando Poco a poco Y el planteamiento Toda la temporada, ¿no? En principio hacer toda la temporada Es lalos Toda la temporada Si podemos Si no pasa nada raro Todo, todo Y no vais a meter nunca A ninguna chica en el equipo Sois todos hombres, coño Hombre, a ver Hay que proponelo Si llega alguna chica por ahí Que quiera correr y tal Hay que hablarlo Hay que decírselo a las novias A las mujeres, oye Que vengan también, ¿no? Ya hacemos bastante Que vengan con nosotros Y aguanten el día Y aquí Y paráis Y mirando y tal Como para poneros un coche Y que corran Bueno, nada Pues oye, aprovechar Y mandar un saludo al jefe Bueno Marce, mira, a ver Pórtate bien Y ya sabes Hasta luego Venga Estoy aquí con Lesmes González Y con Iván Iglesias Algunos de los miembros De Geo Motor Club Para que nos contéis Qué tal al final Cómo ha salido este slalom ¿Habéis quedado contentos? Pues al final Sí Tuvimos bastantes inconvenientes Previos Previos Logísticos Nos fallaron unas cuantas cosas Pero bueno Al final Todo se solucionó Tuviste también el inconveniente El partido de Selección Española De fútbol Que no nos dejó montar ayer El circuito Tuviste que hacer todo Y ¿Para luego un patar? Ya Ya te lo lleváis encima Pues a las 6 de la mañana Aquí está Vamos a montarlo todo Y la verdad que Hoy salió todo Sobre ruedas Y bueno La verdad que muy contento De cómo quedó el slalom La gente nos comentó Que muy bien Todo Bueno No hay ninguna queja Así que bueno Iván Y para el año que viene más ¿No? Pregúntamelo dentro de unos meses No A día de hoy Estamos medio Sí, medio no No lo sé Tuvimos una serie de problemas Que no sabemos si Si decir hasta aquí basta Pero bueno Hay que pensarlo en frío Y veremos Eso me pasó a mí Cuando corrí la maratón El año pasado En noviembre En San Sebastián Dije No vuelvo a correr Una maratón Y mi vida Y seguramente La vuelvo a correr O sea que bueno Lo que pasa es que aquí En este caso El tema económico También tiene mucho que ver Y bueno En fin Un poco de todo Sí Bueno Gracias a Dios Tenemos patrocinadores Y cubrimos presupuestos No nos podemos quejar Tenemos que darle las gracias Pero bueno Ya son muchos años Vas cansando un poco Pero bueno Al final si me preguntas De unos meses Te diremos que sí Pero Slalom, ruta y todo No, la ruta ya este año Ya no Ya es mucho ya Es un rally del mundial Si nos ponen Bueno pues a ver A ver lo que pasa Dentro de unos meses Igual las cosas mejoran Pero bueno De momento contentos Y felices Por el desarrollo De este séptimo Slalom Futuber Villa de Gijón Está llegando La línea de venta El número 4 Diego García Aronso Del Valle Estamos viendo Sobre pruebas Hasta aquí los contenidos De esta primera parte Del programa Unos minutos de publicidad Y volvemos con todos ustedes Con la segunda parte De Sobre ruedas Oh, ya está llegando a la hora Siento que nos ayudan a la hora De esta primera parte Bueno, después de estos minutos tan importantes de publicidad para el mantenimiento del programa, vamos ya con los contenidos de esta segunda parte. Fotomotor.es, la web que nos informa de las pruebas dentro y fuera de Asturias. Fotomotor.es para atender aquí, pero bueno, nunca se puede uno cerrar puertas a nada de esto. Bueno, estamos en marzo, casi finales de marzo, es la primera prueba que vas a cronometrar aquí en Asturias, aquí este es Lalo Futuber, Villa de Gijón, pero ya has empezado la temporada fuera de Asturias. Sí, y hemos empezado en marzo, este año hemos hecho ya dos Rallys Pien en el País Vasco y otro Rallys Pien en Navarra, y la verdad es que sí, este año está todo un poco más retrasado, ¿no? Al haber habido elecciones a la Federación Nacional y a varias federaciones autonómicas, pues bueno, un poco se han retrasado los calendarios, se han retrasado la publicación de reglamentos y todo, y entonces este año va un poquitín todo tarde, ¿no? Lo pagaremos a final de año, al final, el último tercio del año seguro que vamos a estar más saturados de pruebas, pero bueno, de momento sí, empezando aquí en Asturias. ¿Has notado la crisis o sigues con las mismas pruebas del año pasado? ¿Tienes más, tienes menos? Hombre, la crisis sí se nota, los organizadores están teniendo más dificultad en conseguir completar los presupuestos, y en cuanto al número de pruebas, pues en principio y aparentemente no hay menos pruebas, pero bueno, también la mayoría de las pruebas están todavía sin confirmar por los propios organizadores de cara a sus patrocinadores, ellos sí tienen, por supuesto, todas las ganas y toda la ilusión de hacerlo, pero están con dificultades para completar el presupuesto, entonces, bueno, se irá viendo. Me imagino que habrá pruebas que tengan que aplazar un poco para más adelante, para que se vaya consiguiendo que se vaya animando el año y la cosa vaya yendo hacia adelante, pero bueno, es un poco una incógnita a esta fecha. ¿Hay alguna incorporación técnica, alguna novedad respecto al año pasado? Bueno, sí, estamos lógicamente avanzando, avanzamos bastante, estamos mejorando el tema tanto de las PDAs como de las tablets, que lógicamente tenemos a disposición y que nos están facilitando bastante las cosas, y bueno, en cuanto al programa, en cuanto a la aplicación, pues estamos completando bastante el programa de dirección de carrera y tenemos un nuevo servicio que hemos puesto en marcha aquí en Asturias, que es el de las inscripciones online, que esta prueba es la primera que lo ha hecho de esa manera, con lo cual, bueno, pues todos los pilotos desde su casa, pues rellenando un formulario a través de internet, pues han podido hacer su inscripción. Bueno, se trata de herramientas que facilitan la labor, pues yo pienso que al piloto, al organizador, a la propia federación, porque al final pues partimos de una sola base de datos y bueno, lo conseguimos unificar todo, que siempre es bueno. ¿Cuántas personas están trabajando hoy aquí en este slalom de Gijón? Hoy aquí estamos seis personas. Esta prueba, bueno, con seis personas damos abasto a poder atenderla. ¿Y en un rally es donde más personal necesitas, no? En un rally sí, por ejemplo, en Tineo de cara a este año pues estamos 22 personas. Oye, ¿ya tienes alguna aplicación de fotomotor para Android o para las otras? La tenemos, tenemos una app, lo que pasa es que la estamos probando nosotros en interno antes de lanzarla, no queremos un poco fallar, ¿no? Entonces estamos haciéndola y va a tener aplicaciones tanto para el público como para pilotos. O sea, va a haber distintas secciones. Unas de ellas van a ser con acceso, lógicamente, pues para la gente profesional, para la gente que se dedica a ello. Estamos también estudiando el modo de hacer algo que sea útil para la prensa. Y bueno, sí, sí, por supuesto tenemos que ir con los tiempos y la app ya está casi, casi lista. Bueno, pues Gil, que vaya todo muy bien en este salón y también durante toda la temporada en fotomotor. Muy bien, pues muchas gracias y empezamos el año. José Luis Calleja nos adelanta la temporada de carrilanas. Aprovechando que estamos en el Salón Futuber Villa de Gijón, pues vamos a hacer alguna que otra entrevista. Y concretamente vamos a hablar de carrilanas con José Luis. Calleja. De la escudería. S. Terraz y Motor Club de San Martín del Rey Aurelio. Habíamos hablado contigo al final de la temporada pasada, aquellas charlas en Moreda, ¿no? Bueno, pues cuéntanos un poco, José Luis, cómo se está planificando ya la temporada de carrilanas. Bueno, pues nada, estamos ahora, están haciendo el calendario de todas las pruebas que va a haber durante este año, cuadrando todas las fechas y pues nada, todos los pilotos ya creo que montando sus pequeños inventos y a ver cómo sale la temporada este año, esperemos que bien. Nosotros ahí en la escudería pues vamos a intentar hacerlo como todos los años y cada año perfeccionando más la prueba. Y también una novedad en la que estamos metidos que va a ser traer el campeonato de España de la especialidad a la felguera. A la bajada que hacemos también en la felguera en colaboración con la gente de la felguera, traer el campeonato de España. Esto supone que en Asturias, una prueba del campeonato de Asturias, pues vienen a correr sobre 40, 50 pilotos. Una prueba del campeonato de España es traer aquí a 110, 115 pilotos a lo mínimo. Entonces pensamos que es una buena... Con la repercusión que tiene también para el turismo, digamos, aquí para la zona, para los comercios, para los hoteles, para los bares, para todo, ¿no? Claro, tú ponte que si te vienen ciento y pico pilotos con sus respectivas parejas, críos, etcétera, pues tienen que comer, tienen que dormir, mucha gente es de afuera. Quitamos los 50, pongamos 50 que sean de Asturias, los otros 60 o 70 que vienen son gente de afuera y vienen con sus familias a pasar el fin de semana, o sea que... ¿Esa qué fecha sería? La de la felguera es en octubre, me parece que es el 4 y 5 de octubre. ¿Y cuándo empiezan, digamos, las pruebas de carrilanas? Ya te digo, estamos confeccionando los calendarios y yo creo que para el mes que entra, finales de abril, mayo, empiece toda la temporada ya. ¿Cuántas podemos llegar a tener este año? Yo creo que habrá entre 15 a 20 pruebas aquí en Asturias y sí se pueden hacer, sí. O sea que estamos viendo que las carrilanas cada vez tienen más escrito entre la gente y que cada vez se van incorporando más pruebas, ¿no? Sí, es una modalidad que coge bastante auge porque, vamos a ver, es económica, te quitas, como yo digo, la adrenalina de encima, no pagas inscripción en las carreras, tú pagas simplemente lo que es un seguro del piloto, que son 60 euros y con eso estás cubierto para todas las carreras que disputes y entonces la gente lo ve económico, saludable a la hora de hacer un poco... entonces, bueno, es una cosa llevadera. Bueno, pues nada, habrá que seguir durante esta temporada las pruebas de carrilanas. José Luis, gracias y que sea todo un éxito esta temporada. Os tendremos informados, gracias. Estamos viendo sobre ruedas. Rally Islas Canarias ERC. Victoria de Kopecky tras el error de Kúbica. La tercera prueba del renovado Campeonato de Europa de Rallys ERC llevó a Canarias a los principales protagonistas de la primera parte del certamen y contó con un atractivo añadido de la presencia de Robert Kúbica. El ex piloto de Fórmula 1 competía al volante de un Citroën DS3 con el que se enfrentaba a los Super 2000 de Skoda, con Kopecky a la cabeza, y Peugeot, cuya escuadra junior lideraba el británico Brin. Luis Monzón, con un mini RRC, era la principal opción española en la lucha por las primeras plazas, teniendo más posibilidades los nacionales en la categoría de dos ruedas motrices en la que el DS3 de Ojeda y los Suzuki oficiales partían como favoritos. Desde el primer tramo del viernes, el ritmo de Kúbica fue muy superior al de sus rivales, marcando claras diferencias en el complicado primer bucle, disputado en parte bajo la lluvia y cerrando la etapa inicial con pleno de scratch y una amplia ventaja al frente de la general. Sin embargo, el polaco cometía un error en el segundo tramo del sábado, llegando demasiado rápido a una curva y no pudiendo evitar el golpe contra el guardarraíl, que dañaba la rueda delantera izquierda de su Citroën, obligándole a abandonar. La retirada de Kúbica dejaba vía libre a Kopecky, que había ocupado la segunda plaza desde el inicio de la prueba. El piloto checo de Skoda rodaba durante los dos días a buen ritmo, y aunque no podía medirse con el RRC del polaco, distanciaba con claridad a los demás Super 2000, logrando finalmente una importante victoria que le distancia al frente de la general del ERC. La segunda posición era para Craig Breen, que completaba un buen rally con su 207 de Peugeot Academy. El joven piloto irlandés no inquietaba a Kopecky, pero se mantenía sin problemas en la tercera plaza, acabando finalmente segundo tras el abandono de Kúbica y pasando a ocupar igual posición en la clasificación provisional del campeonato. Peor fortuna tenía su compañero de equipo, el francés Jérémy Ancien, que era cuarto al final de la etapa del viernes, pero sufría dos pinchazos consecutivos en el primer bucle del sábado, teniendo que abandonar al quedarse sin ruedas para poder continuar. También había pinchado anteriormente Luis Monzón, perdiendo tiempo el viernes y cayendo hasta la quinta plaza. Pese a todo, el veterano piloto canario completaba finalmente el podio del rally europeo en su debut con el mini, aunque en ningún momento se podía mezclar en la lucha por la victoria como le hubiese gustado a la entusiasta afición local. Cuarto scratch y primero en la Copa de Europa de producción acababa el austriaco Andreas Eichner, claramente por delante con su impresa R4 del Megane pilotado por el francés Germain Bonnefis, quinto absoluto y segundo de la categoría en su estreno al volante del Renault semioficial. En dos ruedas motrices el gran dominador del primer día era Joan Víñez, pero el alternador del Suzuki cedía en el último enlace, obligándole a abandonar después de haber hecho una magnífica etapa, destacando especialmente cuando el piso estaba más deslizante. Más negativo aún era el desenlace para Enrique García Ojeda, que le seguía en la clasificación tras marcar magníficos cronos con su DS3 durante toda la jornada. Por apenas 4 kilos, el Citroën no daba el peso mínimo al término de la jornada inicial, lo que significaba la exclusión para el rápido piloto cántaro. El relevo al frente de los tracción delantera lo tomaba entonces Gorkan Chustegui, con el otro Swift 1600 oficial. El piloto vasco no tenía problemas para imponerse en la categoría, terminando además en una notable sexta posición de la general por delante de los Super 2000 del húngaro Cuscadi y del francés Leandri. Otro francés, Consani, terminaba noveno con su Renault Megane, completando los 10 primeros el Fabio Super 2000 de Checo Trustac. En la Copa Europea de Damas, el temprano abandono de la canaria Emma Falcón, que causaba magnífica impresión por su rapidez, dejaba los puntos de la primera plaza en poder de la búlgara Ekaterina Estratieva. Rallies Las Canarias Campeonato de España Monzón se impone a la primera con el mini. El Campeonato de España de Rallies de Asfalto 2013 se inició en Canarias con escasa presencia de pilotos peninsulares, encabezados por el actual campeón Miguel Fuster y con la gran novedad del estreno por parte de Luis Monzón de un mini RRC exoficial del equipo británico Pro Drive. La lluvia que afectó el primer bucle de tramos del viernes resultó decisiva, abriendo una enorme brecha a favor de Monzón, que partía delante al competir en la lista del europeo. El canario aprovechó a la perfección las mejores condiciones del asfalto y la competitividad del RRC para tomar una amplia ventaja que dejó el Rally del Nacional poco menos que visto para sentencia. Aunque un pinchazo le hizo perder terreno al final del primer día, Monzón no tuvo problemas para mantener el liderato el sábado, logrando una clara victoria la primera que logra en el Campeonato de España un coche de la categoría RRC, admitida este año en la reglamentación técnica del Nacional. La segunda plaza fue para el Porsche de Fuster, que perdió más de dos minutos y medio en el primer bucle del viernes, cuando la lluvia llegó de improviso pillando a casi todos los participantes con neumáticos para seco. El levantino se pasó el resto del rally remontando y el sábado acabó accediendo a la segunda posición, ganando de paso todos los tramos de la segunda etapa. El podio del Nacional lo completó otro Porsche, el de Chevy Pons. El catalán se defendió mejor en los complicados tramos del viernes, pero problemas en la caja de cambios de su 911 le hicieron bajar el ritmo el sábado, teniendo que conformarse con la tercera posición. Cuarto scratch y primero en el grupo N y la Mitsubishi Evo Cup acabó Jonathan Pérez, otro de los que se vio muy perjudicado por la mala monta de neumáticos del primer bucle. El asturiano fue a más a medida que avanzaba el rally y pronto se situó en cabeza de los numerosos Evos presentes, logrando una buena cantidad de puntos para la clasificación del campeonato de España. Otros dos Mitsubishi preparados por RMC terminaron justo a continuación. Quinto fue el del gallego Alberto Meira, que completó un positivo debut en los tramos canarios, en los que competía por primera vez. Y sexto acabó el canario Alfonso Viera, que remontó de forma constante después de haber perdido mucho terreno en la jornada inicial. Al puesto de mejor piloto local aspiraba también Enrique Cruz, que marcó buenos cronos con su porche, pero una penalización de dos minutos y medio le hizo descender desde la sexta a la octava posición final. Por delante de Cruz se clasificó a Anxustegui, ganador de la categoría de dos ruedas motrices, en la que, el primer día, los grandes dominadores habían sido su compañero de equipo, Joan Viñez, que se tuvo que retirar a causa de una avería en el alternador, y Enrique García Ojeda, excluido al final de la etapa inicial, al no dar su Citroën el peso mínimo. Completaron los diez primeros en la clasificación del Campeonato de España, los Evos de los gallegos Víctor Senra, noveno con un N+, y Alex Pais, décimo al volante de una unidad con especificaciones Grupo N-FIA. Ambos ganaron una plaza gracias a los problemas del Evo de Marván, que acabó abandonando cerca del final. En el Grupo R2, José Antonio Suárez se impuso con claridad en su retorno al Nacional con el Fiesta, terminando con cerca de cinco minutos de ventaja sobre otro de los pequeños Ford, el pilotado por el canario Marco Lorenzo. Estoy con Francisco Javier Álvarez, que ahora esta temporada es copiloto de Jonathan Pérez, y bueno, vamos a hablar con él, ¿qué tal, Javi? Bien, muy bien. Vamos a hablar con él sobre este rally de Canarias, primera prueba del Nacional, ¿qué haces ya con Johnny, después de haber ganado el otro día el Rally Spring de las dos Villas? Pues sí, la verdad que teníamos ganas ya de empezar el campeonato de España, de verdad, después de la prueba del otro día de las dos Villas, y la verdad que muy contentos. Salió todo muy bien, y todo como esperábamos, sin ningún percance, muy bien, muy bien. Empezó la cosa un poco torcida con el agua, ¿no? Sí, se complicó bastante. La verdad que ir a Canarias y pensar en que vamos a tener los primeros tramos con agua y niebla y así, en esas condiciones, nadie lo esperaba, y de hecho, bueno, nos confundimos, yo creo, que la mayoría con las ruedas, pensando en que no podía ser verdad, ¿no? Tanto, tan mal tiempo. Pero bueno, al final nos fuimos reponiendo a lo largo de los dos días, y muy bien, yo creo que al final el resultado final fue bueno. La victoria en la Evo Cup, cuartos del Nacional, ¿no? Sí, yo creo que era lo que podíamos aspirar, no habiendo ningún problema de la gente delante, los porches es muy difíciles de ganar en cualquier circunstancia, y menos en Canarias, y bueno, yo creo que Monzón corriendo en casa y con un RRC, yo creo que era también imposible, vamos. Entonces, yo creo que el puesto es el que nos correspondía, y muy bien, contentos. ¿Este Monzón va a seguir el campeonato, se veis algo? Pues la verdad que lo que escuchamos por ahí es que su intención es esa, es seguir el campeonato. Está a la espera de conseguir todo, reunir todo el presupuesto, pero parece ser que sí, que la intención es seguir todo el año. Pues entonces, ¿con ese pepino? Ya, va a ser difícil, va a ser difícil. Si ya estuvo delante de todos ahí en Canarias, que bueno, para los porches digamos que es mejor terreno, no quiero imaginarme cómo puede ser en Cantabria o en rallies como Llanes o Ferrol, que son más propicios para los 4x4. Además, el que tuvo, retuvo. Sí, 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 está claro que tiene muchísima experiencia, siempre fue un piloto rápido, y él, si va a seguir en Nacional, lo va a seguir al máximo nivel, no me cabe duda. Bueno, los copilotos estáis de moda, ¿no? Porque, a ver, en Canarias había dos pilotos, Johnny y José Antonio Suárez, cohete, si no me equivoco, no había más asturianos de piloto, ¿no? No, creo que no. Pero sin embargo, los copilotos había un montón, porque teníamos a Dani Cue con Fuster, está con Ancho Stigui, está Ping, tú con Johnny, ¿qué más está? Ah, Quique Velasco con Senra, había más, ¿no? Había unos cuantos. Ah, sí, Juanlu también, y luego también Pablo, el de Ojeda. Pablo Marcos con Ojeda, ¿verdad? Bueno, ¿no? Sí, sí, parece ser que hay una jornada de buenos copilotos, o por lo menos cotizados en este momento. Vamos, pero sí, da gusto, la verdad que da gusto ir a una carrera del Campeonato de España y más fuera de Asturias y encontrarte con tanta gente de aquí. Además, bueno, gente que está corriendo con la gente importante del campeonato. Bueno, ¿y tú con Johnny, entonces bien, adaptado plenamente ya? Sí, sí, yo creo que sí, la verdad que desde el principio nos comprenetramos muy bien y bueno, yo por mi parte por lo menos muy a gusto, lo que él me dice también va muy a gusto, entonces contentos los dos. Bueno, pues gracias Javi y que sigan las cosas igual de bien a partir de ahora. Esperemos, muchas gracias y esperemos que siga así todo el año. Janet Guthrie, la primera mujer en Indianapolis y Daytona. ¡Suscríbete! Policía Alesco. Los hijos de Catre, que no han hecho peticiones de turismo, pero sus altos en primer pleno de la actividad se produjo principalmente gracias a sus participaciones en Inmédapolis. Nos habíamos intentado en el año 1776. La primera mujer que se ha hecho en el año 1776, la primera mujer que se ha sucedido por las famosas 500 millas, logrando el puesto número 26 en la parrilla de Suria. Desafortunadamente, programas de motor en primer pleno de la carrera que no han hecho la carrera que no han hecho la carrera casi en ningún momento. Después de leer su mejor resultado en la edificación, recantando la decimimcuarta plaza, la retura del motor en el tercero de la casa subpuso un programa que no se le hace aunque sería su asunto final en Indianapolis. Y a 30.280 no volvería a clasificarse. Además de sus participaciones en Indianapolis, ya de también fue una piola en la casca, siendo la primera mujer que participó en las 500 millas de la etapa, donde terminó a la masca como mejor remutante y en la edición de 1977, moderando resultados brutales en algunos de los más famosos círculos americanos, como el Charlock. Sus actuales son las categorías más exigentes del turismo britamericano y ahora la roma ya de la piratía que respetó a sus rivales y ha convertido con todo un sector. Más de 30 años después sigue siendo una círculo popular en América y ha habido que esperar todo ese tiempo para tener resultados de la única patria que empiecen a batir algunos de los registros que establecian esta auténtica con la entrada a su venta. Toyota, red de concesionarios Toyota en Asturias, Pelayo Motor en Gijón y Avilés y Toyota Oviedo. Tenemos a su disposición servicios de venta, posventa, recambios y taller. Venga a visitarnos, nos adaptamos a sus necesidades. Bueno, pues aquí con Eva García Foto, una seguidora del programa, vamos a despedir de Sobre Ruedas hasta el viernes que viene. ¿Lo despides tú? Bueno, hasta el viernes que viene. Bueno, los dejamos con la sección a pie de cuneta, así que nada, los esperamos a todos ustedes. ¿El viernes? ¿A qué hora? A las diez y media. A las diez y media, sí, acertó. Venga, hasta luego. Número 10 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 Número 11 Número 10 Número 8 Número 13 Número 11 Número 11 Ángel 10 Every day